No contar con la cédula de identidad resta a los pobladores de la costa caribe derechos ciudadanos, especialmente cuando se avecinan elecciones presidenciales. Señalan directamente al Consejo Supremo Electoral y su deficiente funcionamiento. Casi el 80% de la población tiene problemas de cedulación. Y te digo en qué sentido. Hay muchas de las cédulas que están vencidas, que están dañadas y que no están siendo respuestas por el órgano competente, que en este caso es el Consejo Supremo Electoral. Por otra parte, también la otra problemática que enfrentan es la falta de inscripción. Hay muchas personas, hay muchos jóvenes, jóvenes, adolescentes que no están inscritos. Entonces, ese también es un problema a la hora que hay que tramitar la cedulación. Lo que sí ha proliferado el partido de gobierno es el denominado carnet de militante. Quien no lo tenga no recibe supuestos beneficios o simplemente es considerado un golpista. Actualmente en las comunidades puedes encontrar más el documento de que sos parte del partido de gobierno que una cédula. De hecho, la gente se está identificando con eso. Prácticamente está pasando a instituir las cédulas en las comunidades. Nicaragua tiene un poco más de 6 millones de habitantes. De ellos, la costa caribe representa un 12% de la población total.